Acabemos con la discriminación en la actuación. Hace algunos años recuerdo, mientras almorzaba en un restaurante de la ciudad de Loja, miraba en el televisor de aquel local, de aquel salón, una telenovela colombiana. Y más allá de observar la trama de aquel capítulo, hubo un detalle que captó poderosamente mi atención. Era el hecho que el protagonista de la historia no era precisamente el galán, el guapo galán como siempre se lo conoce, con un rostro fino, pulido, más bien era un tipo común y corriente. Y es lógico, ya que al ser los actores o actrices personas de aspecto anormal, el público se siente identificado con ellos, se sienten parte de la historia. Pero los tiempos han cambiado. Seguramente muchos recordarán que antes los actores, las actrices de películas, de series, eran personas de un bello rostro de esbeltas figuras. Hubo un tiempo en el que los productores empezaron a desarrollar historias de la vida real. Historias que pasan en nuestras ciudades. Historias cotidianas a las que les podría pasar a cualquiera de nosotros. Muchos actores y actrices latinos les costó muchísimo poder entrar a Hollywood, por ejemplo, y cambiar esa forma de ver que nos tenían a los latinos, respecto al hecho de que solo se nos asignaban personajes de delincuentes, de mafiosos, de prostitutas. Pero ahora, centrémonos en nuestra ciudad. Están de moda los videos de reflexiones por las redes sociales. Y hemos vuelto a caer en esos estereotipos. De buscar a la modelo, a la influencer, al hombre guapo, alto, con grandes músculos, a la chica esbelta, con bonito, bonita figura, pero que muy poco actúa. Es hora, yo creo, de romper esos antiguos y discriminatorios esquemas que existen. Es lamentable, sí, es muy lamentable ver como algunos grupos, algunas de estas productoras, siguen escogiendo a rostros bonitos. A esas chicas, modelos, de esbelta figura. Y que, como decía, su actuación deja mucho que desear. Y peor aún, se debe acabar el sistema de seleccionar para las productoras, o para las producciones, obras, guiones, de artistas de tal o cual nivel social. O sea, solo si pertenezco a cierto nivel social, lo escojo como actor en mis castings. Yo creo que eso se debe acabar y que está un poco mal. Siempre, como les digo, son presentadores, son de clase alta, modelos de televisión, modelos de pasarela, pero que en actuación dejan mucho que desear. Recordemos que esta fórmula a nivel nacional no funcionó. Nosotros éramos el hazme reír de otros países, al ver como modelos, como cantantes. Les daban por ahí un cursito de actuación, si es que se les daba, y eran los protagonistas de sus propias telenovelas, de sus propias series. Lo único bueno que quedó de esos experimentos fue bastante material para nosotros como maestros de actuación poderles mostrar a los aspirantes a actores lo que no se debe hacer en actuación. Y ahora muchos de estos videos de reflexión nos van a servir para lo mismo, qué no se debe hacer en actuación. Recordemos, si el arte y la cultura son universales, nosotros no debemos darle o ponerle una restricción. Más aún, tomemos en cuenta esto sobre todo. Si nuestra actuación, si nuestro guión va a contar hechos, sucesos de la vida real que quiere que las personas reflexionen, cualquiera que tenga talento y destreza para este arte podría ser protagonista. ¿Qué buscamos? ¿Vender el producto? ¿Que tenga muchísimas visualizaciones? ¿O buscamos en verdad una reflexión? ¿Dejar un mensaje? Yo creo que todos podemos ser protagonistas. Blaquitos, gorditos, altos, bajos, guapos, feos, negros, blancos, todos, todos podemos ser protagonistas, porque si estamos y vamos a hacer historias de la vida real para que las personas reflexionen, pues busquemos personas de la vida real. no busquemos simplemente caras bonitas, busquemos que de verdad sean actores, o que puedan actuar por lo menos, aunque no sean actores o no sean actrices, pero que puedan actuar, que puedan convencer al público. Lamentablemente, vemos o no vemos personajes en estas historias, son los mismos en todas las historias. Y yo no estoy diciendo, ojo, que los actores de buena figura o las modelos sean malos para la actuación. No, hay casos excepcionales, casos que sí, lo hacen muy bien, pero más bien mi llamado desde esta tribuna es a que se dé una igualdad de oportunidades para ser tomado en cuenta como protagonistas de estas series, de estas películas, de estos videos de reflexión, a los que no somos tan agraciados. Pero, pero, yo digo siempre que predicar con el ejemplo. Y por eso es que, durante mi permanencia como director del grupo Antifaz, y en algunas producciones, tanto de teatro como de cine, con Gingin Teatro Producciones, realizamos algunos castings, y en estos castings, no nos fijábamos precisamente en el físico del actor, de la actriz, de los postulantes, sino más bien aquellos que se adapten físicamente, sí al personaje que quiero transmitir. Será una de las cualidades. Otro era que sepan actuar, que sepan desenvolverse, que sepan, por lo menos, manejar un personaje, cuando sea en un nivel, este, intermedio, y sobre todo, que tengan la disponibilidad de tiempo. Porque recuerdo que en ese tiempo, pues, la mayoría de estas obras, de estos productos que los realizábamos, se lo hacía por puro amor, por puro cariño, por puro, tener la experiencia de poder decir, yo actúe en algo. Ahora, lamentablemente, hay muchos que porque ya actúan en un video de estos, ya se creen actores, y ya quieren cobrar incluso más cantidad de dinero que los profesionales. Pero bueno, mi mensaje final, acabemos con esta discriminación en la actuación. Busquemos personas, no por su físico, cuando hagan los casting, sino más bien personas que tengan las cualidades, de actuación, de interpretación, que no sobreactúen, que no utilicen estereotipos, que se llaman, y obviamente, en eso falta mucha dirección en estos productos. Pero, comencemos buscando personas, de cualquier índole, no fijándonos en la cara. Así que, desde mi rincón, les envío un saludo, y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!